¡Eso! 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 Y así Benito se baila Y Benito, Juan Luis de Beto, Ataca Y todos los atrevedores ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Este es el ritmo del ritmo localioso de la chilema tradicional! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Vámonos, paesán! Así se escucha de esta voz. Ahí se lo hace para la casa de guerrateros, Juan Aguaco. De los compañeros hasta ahorita tarde. Ahí para la casa de puertas, Lago. Ahí para la casa de Chiapas. ¡Eso, eso! Ahí para la casa de Chiapas. ¡Vámonos, paesán! ¡Vámonos, paesán! y bailar como usted sabe tío, mi guía, así de hito, vamos sacando los pasos movimientos, ¡Muy bien! Es el saborcito de la presión, pensando desde que no se ha dejado, ¡Vamos! ¡Hola, recuerden! Y por este momento, invitamos a todos los presentes a bailar al centro de la universidad.